Para fortuna de los seguidores de Natanael Cano y Los Corridos Tumbados, el concierto programado este viernes 23 de agosto en la Ciudad de México sigue en pie. A pesar de la situación legal del cantante, la abogada Josefina González Salapisco confirmó en exclusiva El Universal la realización del evento. A través de una carta enviada a esta casa editorial, la licenciada González Salapisco señaló que la reciente vinculación a proceso del joven no se interpondrá en sus compromisos laborales. Lo anterior confirma que la gira por México seguirá adelante, sin cambios. Hace unos días, trascendió la vinculación a proceso del cantante por el delito de cohecho o soborno por parte de un juez de Sonora, acto que, según la carpeta de investigación, sucedió el pasado 29 de marzo. Los reportes indican que Cano fue detenido por conducir a exceso de velocidad y, en un intento de librar una multa, ofreció dinero a los agentes policíacos. Sin embargo, el momento fue grabado y filtrado en redes sociales y, en consecuencia, las autoridades presentaron pruebas en su contra. Según la defensa de Natanael Cano, la noticia de su vinculación a proceso ha causado una serie de malentendidos entre sus fanáticos. La abogada González Salapisco aclaró que la vinculación a proceso no implica culpabilidad, ni tiene el carácter formal de acusado, es solo el inicio de un proceso de investigación. Siempre y cuando el cantante de Corridos Tumbados cumpla con las medidas del juez, como el no poder salir del país, podrá continuar en libertad con sus presentaciones. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.